Dicen que el amor es el motor que nos hace sentir vivos, el que nos guía el camino hacia toda felicidad y hace que los corazones enlacas con toda su fuerza. Eso es sin duda lo que vemos en nuestra cita ciencia y nuestro tito amo. Amor, ilusión, vida y futuro. Un gran futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Dile a María que venga que le vamos a hablar nosotros y ojalá venga la dueña de la tienda que también me conoce para decirle todo lo que le está diciendo tú a esta criatura. Vete a una tienda de disfraces, nosotros con ustedes nos tratamos. Mira, si nadie le dice la verdad es esta criatura. La chiquita lo único que quiere es comprarse un traje de novia para darle una sorpresa a su gente. ¿Qué te ha dicho Mari? ¿Que se vaya? No, no, que no se vaya, que viene para acá. ¿Que viene para acá? ¡Hombre, claro! No, al final me cuesta el puesto de trabajo. ¡Hombre, claro que te tiene que costar! Las dos chicas han defendido a nuestra actriz e incluso han llamado a la dueña para denunciar la situación. Son maravillosas. Y salimos para decirse. Yo vengo yo a decirte que eres una persona maravillosa. Yo necesitaba una persona así en mi vida, una persona con el carácter que tiene Cintia, que tiene un carácter increíble. Estamos hablando de en todos los sentidos. Un carácter que una persona, yo creo que todo el mundo necesita una persona con carácter al lado. Porque el corazón me ha dicho que tenía que ser ella. En el momento en que yo la conocí, sabía que esta era la mujer con la que yo iba a pasar el resto de mi vida. Y espero que así sea. ¿Nos vamos a dormir? ¿Preguntar a papás si comprarás las botellas de mi obra? ¿No hay frío? Cintia es mi rumbo. Cintia es mi rumbo. Ella ha encauzado mi vida en un abrir y cerrar de ojos, encauzado mi vida sin esperarlo, sin que nadie supiera que esto iba a venir. Es que fue un visto y no visto y cuando nos dimos cuenta, todo esto había comenzado, toda la visión de futuro estaba puesta, yo con Cintia empiezo con ella la relación y te puedo decir que a los 3 o 4 meses ya estábamos buscando un sitio donde venir. Todo es posible si hay amor en la vida y más todavía en el matrimonio y demostrar este sacramento diariamente, sacramento significa misterio, ¿quién es el misterio? El misterio es Dios al que no vemos, pero lo hacemos visible siempre que el amor está presente en nuestra vida y sé que os amáis profundamente y eso es lo más bonito que puede pasar cuando sucede este momento. El amor, el amor, yo no he podido encontrar mejor persona que él, me quiere con locura, a mí me cambió la vida con él, porque Javi lo da todo por una persona, entonces es amor, mucho amor, la paz que yo necesitaba. Javier y Cintia, uno de los principales secretos del matrimonio está en ser un equipo unido y fuerte. Javi, estamos orgullosos de verte tan feliz con la persona que tu corazón sabiamente ha elegido. Deseamos que el camino que hoy emprendéis esté lleno de ilusión y de vida. Os deseo toda la felicidad del mundo y que tengáis una vida llena de amor y alegría. Yo creía, por ejemplo, cuando se murió mi amigo que era lo peor que me iba a pasar. No. Cuando te dicen tienes cáncer, eso es lo peor. Ya no por ti, porque bueno, tú al final lo tienes y pasas, pero ya es lo que tienes atrás. Porque yo he escuchado a mi padre llorar y yo me tenía que ir de mi casa, mucho, sin poder salir. Y mi padre entró en un bucle, un bucle que lo usamos más al igual. Hay que saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar. De cada despertar del reír, del reír, del caminar, de los susurros de abrir, del sentir, del despertar. Porque la noche fue gris, no él sabe que estoy hecho de ti. Llegó el momento que yo estaba pasando. Con todo, de COVID, con mi enfermedad y con todo. Y llegó el momento que yo dije, ahora es el momento de que yo tengo que vivir la vida. Y llegó él. La palabra amor es el enlace en muchas otras palabras para eso. Cintia recibe esta alianza en señal de mi amor. Y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora ve quien me salva, perderé la cordura y en esta hartura supongo que la he perdido. Lo que Dios ha unido, que no lo separa el hombre. Puedes rezar a la novia. Le damos un aplauso fuerte. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Es un placer enorme estar aquí con ustedes en este día tan bonito! ¡Y que viva los novios! ¡Es un placer enorme estar aquí con ustedes! ¡Es un placer enorme estar aquí con ustedes! Gracias por aparecer y dar sentido y rumbo a mi vida. Esperemos que esto lo disfrutemos eternamente. Que te quiero infinito, que es lo que nos decimos todos los días. Que no me sueltes nunca de la mano. Que gracias por cuidarme tanto y que espero que toda la vida sigamos durmiendo. Agarráis toda la mano como está ahora. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!